No, sé que en ese tiempo ya habrá sol, no intenté convencerte de que aquello era mejor, pues nosotros sabemos que esto es un negocio, pero tú compras acciones y yo no, no pienses que te mueves más que yo, pues ahora mismo todo está parado y sin dolor, aunque tú lo veas, no sale yo, soy yo, que la calle sigue haciendo palpación, ¡acción! Dime, ¿dónde está esa gente? Que critica tanto y no hace nada por cambiarlo, Dime, ¿dónde está esa gente? Que eran descendentes y ahora no están a mi lado, no, no quiero verme así. Dime, sé que estoy dispuesto a todo por ser bien, luchando por lo que nos importa, así llamé, para que alguien no pa' pronto este silencio, para que alguien tenga cosas que decir. Dime, ¿dónde está esa gente? Que critica tanto y no hace nada por cambiarlo, Dime, ¿dónde está esa gente? Que eran tan rebeldes y ahora no están a mi lado, No, no quiero verme así. Dime, ¿dónde está esa gente? Que eran tan rebeldes y ahora no están a mi lado, No puedes más que yo, pues ahora mismo todo está parado en su color, Y aunque tú lo veas contra los novios, en la calle sigue haciendo palpación, ¡acción! ¡Portación! 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 ¡All right! ¡What the, what the reason! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!